La gobernación de Antioquia manifestó su preocupación por la situación financiera de varios hospitales públicos del departamento. Advertió que 31 están en alto riesgo financiero. La Secretaría de Salud de Antioquia viene acompañando 31 hospitales en su estructuración de programas de saneamiento fiscal y financiero para presentarlos al Ministerio de Hacienda para su aprobación. Pero estamos preocupados porque solo ocho hospitales han pasado ese primer análisis. La instrucción del gobernador Aníbal Gaviria ha sido enfática de apoyar a los alcaldes y alcaldesas, apoyar a los hospitales para ojalá poder avanzar y salvar más hospitales que han sido categorizados en alto riesgo fiscal y financiero. Al iniciar el cuatrienio, la cifra era superior. Sin embargo, muchos de ellos iniciaron estrategias como la venta de servicios y el recaudo de cartera, entre otras, que hizo que, por ejemplo, el de Marinilla saliera de la quiebra. Presentábamos una deficiencia con respecto al equilibrio presupuestal de 682 millones de pesos. El año siguiente tuvimos una disminución de esa pérdida de 480 millones de pesos. El llamado es a hacer una gestión eficiente, transparente de los hospitales públicos, a ahorrar cada peso, a buscar que la población pueda acceder a los servicios de salud, pero siempre en condiciones de eficiencia. El Ministerio de Hacienda deberá analizar los programas de saneamiento financiero. En caso de no aprobarlos, será la Superintendencia Nacional de Salud la que decida si los hospitales deben ser liquidados o pasan a un plan especial de intervención.